Buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. Como veis hemos vuelto un poquito, voy a intentar tomar un poquito más de regularidad en el canal. Hace ya dos o tres semanas que no grabo nada, así que hoy volvemos fuerte, volvemos con una cachimba. Para la típica pregunta, ¿qué cachimba me puedo comprar por menos de 120, 150 euros por ahí? Traemos otra opción, como es el caso de MS Shisha. El modelo Pone, que es el que tenemos aquí, y que ahora vamos a ver un poquito más de cerca, vamos a fumar de ella, vamos a ver sus pros, sus contras, los materiales que tiene, como purga, y todas esas cositas que se ven siempre en la review. Así que estaros pendientes que empezamos ya. Y bueno, vamos a empezar ya con lo que es el desempaquetamiento de la MS Shisha, la machiza esta. Como veis viene aquí presentadito en una caja así, bien acorchadita, y ya nos viene aquí lo que sería el mástil con su camisa, y por aquí encontramos lo que sería la cámara y el tubo de inmersión, ¿vale? Entonces, si levantamos esta primera filita de corcho, ya lo que encontramos es el plato. Por aquí debajo no viene más nada, es algo que le he hecho en falta, que venga un juego de gomas o algo para que al fin y al cabo no tengas que estar buscándole tú una goma que le venga bien, que ya sabéis que muchas veces cuesta mucho trabajo encontrarla. Pero bueno, viene así bien presentadita, y vamos a ver ahora un poquito cómo sería el desmontaje. Como veis tiene aquí un difusor que va rosca, como bien sabéis, a mí no me gusta fumar con difusor, así que se lo voy a quitar. Y una de las cosas buenas que tiene esta cachimba es que se le puede quitar difusor. Después también el tubo de inmersión va rosca, es un tiro de acero inoxidable. La cámara es de plástico, pero lo bueno que sí tiene es que lo que sería el donde hace rosca es también de acero, no es de plástico. Entonces, al poder poner acero con acero no se va a desgastar tanto como le pasaba a las enveris y otras cachimbas que sí roscaban metal con plástico, ¿vale? Después, los dos conectores, tanto el de manguera, si puedo sacarlo, van con dos juntas tóricas. Y la purga, también con dos juntas tóricas. La bolita es de metal y pesa bastante. Y cuidado al levantarlo que se puede salir rebotada la bola. También como veis aquí, lo mismo, aunque la cámara sea de plástico, tiene lo que sería la rosca de metal. Y cámara tradicional, importante. Bueno, ahora pasaríamos ya a lo que sería el mástil, ¿vale? Lo primero que tiene es esta camisa, que las hay en dos colores, está la blanca y la negra. Como veis, yo tengo la blanca y después ya sería simplemente el conector de casoleta. Los dos tubos donde enrosca. O sea, son exactamente iguales, lo puedes roscar tanto así como así. Se queda igual como lo rosque, que no te vas a equivocar. Y por último, un plato bastante sencillo, que como veis, tiene aquí. Se le quedan bastante las huellas. Está recién limpio, pero se le quedan mucho las huellas. Logo aquí de machilla. Y su base, tipo rusa, bastante clarita. El cristal tampoco es que sea muy grueso, pero está bien. Si no, si tenéis un poquito de cuidado, no vais a tener problema con ella. Así que vamos a montarla. Yo para montarla siempre empiezo con lo que sería el tubo de inmersión. Bien, estas roscas tengo que decir que van bien, pero no son de muy, muy buena calidad. Te permite roscarlo, pero como veis, chirría un poquito. No es la calidad que, por ejemplo, encontramos, como muchas veces os he dicho, con WD. Este iría aquí roscado. Como veis, ya os he dicho, rosca bien, pero no es tan bueno. Y después la camisa. Le voy a quitar la junta tórica, si no, no entra. La camisa va así, ¿vale? Se quedaría esto por aquí. Y ya después aquí el metal para el contacto con lo que sería el plato. Podéis bien ponerle la junta tórica aquí, que es donde yo recomiendo ponerla. Porque así no se ve tan feo con el plato. Y no se queda la separación entre lo que sería el plato y la toma de casoleta. No se queda a la vista y se queda ahí escondido, por así decirlo. Y ya por último, ponerlo en su base. Como yo os he dicho, no incluye ni la... Lo que sería la goma de la base, ni la goma de casoleta, ni manguera, ni boquilla. Así que vamos a tener que buscar una manguerita de silicona con su boquilla. Y vamos a tener que buscarle también una goma que le venga bien. Y por supuesto, una goma de casoleta. Así que nada, voy a prepararme una cachimbita y vamos a empezar a fumarla para probarla. Y bueno, ya que habéis visto un poquito lo que sería el desempequetamiento, habéis visto las piezas, habéis visto cómo viene de completa y demás. Vamos a hablar un poquito más de los materiales. En primer lugar, decir que lo que no me gusta de esta cachimba es que su cámara sea de plástico. Tengo que decir a favor de ella que sí es verdad que tanto lo que son las roscas del tubo de inmersión como del mástil tienen lo que sería la parte metálica. Por lo tanto, no rosca plástico con metal, que es básicamente lo que hace que las cachimbas se deterioren un montón. El tema de tanto el conector de manguera como la purga, bastante bien. Dos juntas tóricas, cierran muy bien. Así que bien. Después, en cuanto al mástil, tengo que decir que me gusta más el negro porque queda como más elegante, por así decirlo. Y ya después, un detalle bastante bueno es que por lo menos la parte metálica esta que tiene aquí lo protege un poquito del calor que siempre se queda en lo que sería con la casoleta. Al estar a tanta temperatura, muchas veces se pone más caliente esta parte. Y para que no afecte un poquito a lo que es el plástico, la verdad es que es un detalle que se agradece. En cuanto al cristal, como ya os he dicho, no es un cristal de, la verdad, muy buena calidad, pero es un cristal que te va a cumplir su función. No es muy grueso, pero tampoco es de estos que los tocas y ves que se van a partir. Por cierto, no lo he dicho, pero estoy fumando Erdog Manzana de Arfaque, la Voscurincia, con tres carbones en el probo y evidentemente la cachimba de más chicha. En cuanto a algo que no me gusta mucho es que no te incluye la manguera y los juegos de goma. Es un detalle que deberían incluir todas las marcas porque muchas veces tienes que andar buscando que si una, que si otra, irte a la tienda con la cachimba. Y no todo el mundo tiene esa posibilidad y al final son dos, tres euros que se ahorra, por así decir, la marca y que yo creo que en ese aspecto deberían incluirla. Vamos a hablar un poquito ya más de lo que es el rendimiento, que es una cosa que nos interesa más y como habéis visto, incluye un difusor. El difusor lo que hace es simplemente te abre un poquito más el tiro, hace que el tiro sea un poquito más abierto y te rebaja lo que sería el borboteo. El borboteo que tiene esta cachimba, a pesar de ser una base así, tipo rusa, tipo platillo, es relativamente bueno. La verdad es que me gusta cómo suena. Voy a darle una caladita para que la escuchéis. En cuanto al tiro, es un tiro que yo colocaría como intermedio, el típico tiro que agrada a todo el mundo. En este caso no se puede jugar tanto con el nivel del agua, ya que si subes un poquito más, yo creo que probablemente lo que sería el agua te subiría. Pero si es verdad que te deja jugar, tiene un poquito de margen, como siempre os digo, con una base tipo pera, una base tipo tradicional o una base de estas así gotas de agua tipo rusa. No vais a tener ese tipo de problema, vais a poder regularlo mucho más y si se la queréis cambiar, seguramente pueda ajustaros el tiro a lo que os guste a ustedes más. En cuanto a la purga, viene con una bolita de metal bastante gruesa y que pesa bastante. Por eso muchas veces cuando purga, hace... Si purga flojito suena así y si purga fuerte... Sonaría lo que es la bola dando arriba. Tenéis que tener cuidado, a mí no me ha llegado a subir el agua porque el tiro es bastante harto, pero sí es verdad que si le pegas una purga bastante fuerte, al tener los agujeros pares laterales, no se llega a taponar el toco con lo que sería la bola de la purga, pero sí es verdad que puede subirte un poco el agua. Entonces no me seáis bestia y no vayáis a pegarle un tiro a la cachimba, o sea, una purga a la cachimba que salga por aquí el guadarquí. Respecto a la purga, hay que decir que vacía bastante bien la base de un soplío. Aunque no es de las más rápidas del mercado porque, como sabéis, las botellas tipo rusa tienen el cuello por aquí un poquito más estrechito y se crea como un mini torbellino, por así decirlo, pero vacía la base entera. El precio de esta cachimba. Encontramos esta cachimba en un precio entre unos 100 y 120 euros, más cercano a los 120 euros en las tiendas que los he visto. Y respecto a relación calidad-precio, es verdad que es una bastante buena opción por ese precio. Personalmente, creo que me gustaría antes, podríamos compararlas quizás con las WD, que tienen algunas cachimbas por ese rango de precio. Y personalmente, que sean de acero inoxidable, me gustan bastante más que sea de plástico, a pesar de que tenga corregidos los fallos que dan las cámaras de plástico. Pero te da una sensación de mayor calidad. En cuanto a completa, como os he dicho, no viene muy completa. Viene el mástil, la base, sí, pero no vienen los juegos de goma, no viene la manguera tampoco. Casoleta no incluyo, aunque muchas veces sea para tirarla. Pero bueno, son detallitos que al final se agradecen. Si tu presupuesto son 120 euros, sabes que esto no es una opción porque tienes que gastarte algo más en lo que serían los accesorios. Sin embargo, como os he dicho, en WD me gustan más materiales y demás. Sin embargo, este tiro yo creo que me gusta un poquito más porque se asemeja un poco, tiene más borboteo. No es tan abierto como el tiro de las WD, que al final, por mucho que regule, siempre se le queda un tiro más abierto que a la Machisha, por ejemplo, a la POM. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, irse para abajo, le dais el like, me ponéis un comentario. Y yo, mi llampo, mira, estoy mirando entre estas dos cachimbas. ¿Me recomiendas antes esta o la otra? O sea, para lo que queráis, siempre vais a tener la caja de comentarios. También vais a tener mi Instagram abajo, el Instagram de Ruzio, que es el chaval que nos edita los vídeos. El de Titi y Ruzio, y Julio, o sea... Es el de Titi y Goofy, que como sabéis, siempre están por aquí. Y nada, chavales, que os den por culo y todas esas mierdas. Si os ha gustado, pues echarle un vistazo y podéis pillarla. ¡Os den por culo!